Te presentamos VitaRider. El secreto de VitaRider es una nueva forma de ejercicio llamada acción continua. Es un entrenamiento de bajo impacto para ejercitar los brazos y las piernas juntos o por separado. Es ideal para fortalecer los músculos y articulaciones. VitaRider te permite hacer otras tareas mientras estás en movimiento. Puedes ejercitar piernas y brazos mientras ves la televisión. Puedes trabajar en el ordenador y estar haciendo cardio y estarás poniéndote en forma mientras lees tu libro preferido. VitaRider es perfecto para cualquier edad, tanto para jóvenes como para más mayores, ya que el ejercicio es suave y de bajo impacto. VitaRider es totalmente ajustable y garantiza mientras se está usando estabilidad y confort. Puedes utilizarlo solo para los brazos, solo para las piernas o para ambos simultáneamente para un entrenamiento más completo. VitaRider tiene resistencias ajustables, por lo que es perfecto para todos los niveles, tanto para los usuarios más principiantes como para los más avanzados. Puedes empezar en un nivel suave y tranquilo e ir subiendo poco a poco hasta un nivel superior. El ejercicio con VitaRider puede ayudar a activar tu cuerpo desde la comodidad de tu casa. Gracias a su sistema de acción continua, podrás ejercitar piernas y brazos sin dejar de hacer las actividades que te gustan, como leer, ver la televisión o disfrutar del aire libre. VitaRider utiliza un tipo de ejercicio probado llamado ejercicio de acción continua. Es ejercicio moderado de bajo impacto que puedes hacer durante mucho tiempo. Con VitaRider se ejercitan todas las articulaciones sin esfuerzo y al ritmo que cada uno lleve. Y lo mejor de todo, puedes hacer ejercicio mientras haces más tareas.